¿Dejaron verlo? Sí, así de grande se abrió los ojos. Qué ojos tan bonitos tiene ese niño. Aunque tiene la sensación de que no me reconoció hoy. Pero está despierta, ¿no? En el rato, es lo importante. Ajá. Y que no se acionó para nada esta hermana. ¿Qué vamos a hacer? Nada. No me estímulo, nada. Pues hay que estar tranquilo. Vamos a ver qué dice el neurólogo más tarde, ¿no? Ajá. ¿Rosario? Ah, la convencí de que fuera a comer algo. Tú deberías hacer lo mismo. No tengo ganas de nada, hijo. Por eso, Rosario me recordó que hoy es el aniversario de la muerte de Paulina. ¿Cómo lo extravió? Paulina. Ay, Dios mío. ¿Me creas que se me ha olvidado de lo de ustedes? ¿Es un vergonza? No, pues a mí tampoco. ¿Tú amaste a Paulina Andrés? Sí. No es mi manera. Más bien a la de ella. Todos los años he ido al panteón en este día. No he fallado, no solo. Para encontrarme con ella. Llevarle flores. Pero hoy no voy a poder. Si quieres, yo te las dejo por ti. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Lo harías, hijo? No te preocupes. Flores blancas. A su fe no se las encuentre. No te preocupes. No te preocupes. Ya verás, hermanito. ¿No? Ojalá. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué dicen? Que recordar es volver a pasar por el corazón. Estoy pasando por un momento más difícil de toda mi vida. Mónica, no está bien por ti. Mónica, de ti estoy mal. Mónica, yo sé que tú me darías muchos ánimos si estuvieras conmigo en este momento. Yo sé que tú hablarías con ella y que la harías reaccionar de alguna manera. Dime, dime aquí, con tu silencio. ¿Cómo hago para no perder la esperanza, Dios? Dime cómo hago para que mi hijo vuelva en fin. ¿Cómo hago para no perder la esperanza, Polina? Ay, qué falta me has hecho todos estos años. Pinta, siempre sí te trajo estas flores, Andrés. No, señora. Las flores las traje yo. Que me digas que ahora el amor está de mal. Que me digas que el sol no va a dejar de alumbrar. Ojos. Alejandro, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, visitando a una vieja amiga. ¿Te acordaste de este día? Yo no olvido los días, María. Nunca olvido. ¿Cómo estás? Con tanto gusto, José. Aunque... hoy no es el mejor día de mi vida. ¿Platicamos? Sí, escribí la novela desde que me fui de México. Era... no sé, una forma de... de comunicarme conmigo, una terapia de... no sé, platicar conmigo mismo. Y yo no quería un premio. ¿Sin embargo, ella lo tiene? Lo mismo me dijo Alex. ¿Cómo está ese muchachito? Enorme. Diecisiete. Nos cuidamos mucho el uno al otro. ¿Elegió vivir contigo? Él sí. Por favor, dale un beso de mi parte. Dile que lo quiero mucho y que lo extraño. Es muy buen tipo. ¿Sí? Pero estoy preocupado. Quiere estudiar periodismo. Ah, entonces, señor papá. Por fortuna, solamente en eso. No creo. No estoy segura que debe haber heredado su sonrisa, tu buen humor, tu apego a la vida. Estoy muy santo. Llegó a mis mañas. Solo él me soporta. ¿Te has casado? No, no, María. ¿Y tú? Yo me tengo que ir. Le di una escapada para venir a ver a Paulina. Yo tengo que volver al hospital. ¿Al hospital? ¿Qué pasa? Mónica y Diego, su hijo, tuvieron un accidente de carretera. Están internados en el hospital y tengo que volver a verlo. Pero, ¿están mal? ¿Qué están mal? Es un poco prematuro. Sabe ser un diagnóstico definitivo, pero... Diego Pérez está reaccionando un poco más rápido. Mónica lleva muchas horas de inconsciente. No quiero que sufra, mi niña. A María. Me gustaría verla. No tiene caso, Alejandro. Ella ni cuenta si debía que estás ahí. Pero, ¿por qué? Necesito verla. La quiero. De veras, tengo. Me dio mucho gusto verte a ti. Y me tengo que ir. Perdóname. A mí me da mucha pena saber por lo que estás pasando, María. Son nubes, nubes que pasan. Y voy a estar bien, te lo prometo. María, quisiera verte otra vez. Otro día, platicar contigo. Ten que tenerlo tanto. No, pero te prometo que voy a leer la novela. Te lo prometo. Te vas a sorprender. Tiene mucho de ti. Te prometo que la voy a leer. Adiós, Alejandro. María. La novela es tuya. Es para ti. ¿Eres ti? Que me digas que el sol no deja te alegrar. Es que eres mi amor. A los sueños me eche. No te creo que mal nos podría caer. Olvidarnos que aún este amor puede ser. Mentira, que lo bueno algún día se acaba, es mentira. Mentira, que el adiós es volver a nacer. Mentira, que tus ojos se olvidan, se hacen como un barco.